Bueno y hoy este es un buen momento para recordarle que el 4 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Y es que usted debe recordar que el cáncer es una enfermedad contra la cual batallan miles y miles de personas que tienen el deseo de vivir, pero a veces pierden y a veces ganan la batalla. La primera vez que estuve a la borde de la muerte fue cuando me sacaron el tumor que tenía en el estómago. A Tania María González le detectaron cáncer en un ovario cuando tenía 15 años. Ahora tiene 17 y ha estado 4 veces al borde de la muerte. La primera vez que estuve a la borde de la muerte fue cuando me sacaron el tumor que tenía en el estómago. Perdí mucha sangre a la hora de la operación. Me quedé 15 días en el intensivo sin reaccionar. Y la segunda vez fue por las reacciones de la quimio que fueron muy fuertes y también me dio muchos vómitos y no podían pararlo. Y la tercera vez fue por un dolor de estómago que se me vino y me habían dicho que los intestinos se me habían amarrado y pues estuve bien mala que estuvieron a punto de abrirme un catéter por acá. Entonces esa fue la tercera vez y la cuarta vez fue cuando me tuvieron que poner una sonda en la nariz porque por los mismos de los vómitos de la quimio no podía parar de vomitar. Regresó al intensivo y sus pensamientos abundaron en temores y recuerdos. Me acordé de todo lo que hacía mucho antes de que me enfermara. Y me acordé de mis papás y sí, tuve esos pensamientos y tuve el temor de no volver a ver a ninguno de mis hermanos. La historia de Tania es uno de los 3.500 casos que el Instituto Nacional de Cancerología atiende anualmente, pero hay una tendencia a creer que el cáncer está en nuestro cuerpo. ¿Qué dice la ciencia de esto? La literatura dice que el cáncer tiene mucha relación con la genética, con la herencia, que puede intervenir una pequeña parte de la forma en que nos alimentamos, a lo que nosotros le llamamos la dieta puede ser. Es importante que nos alimentemos con fibra, fruta, verdura, pocas grasas, pocos irritantes, para prevenir cualquier enfermedad que pueda desarrollarse en el cuerpo y que pueda ser la que dé un inicio a una manifestación, por ejemplo, en el estoma. Que nosotros no comamos alimentos preservados, que no tengan muchos conservantes, no comer muchos irritantes, comer a las horas, comer alimentos que realmente nos beneficien. Sin embargo, el ejercicio físico, consumo de agua y exámenes a tiempo son factores preventivos de este padecimiento. Y los cánceres más frecuentes son. El cáncer más frecuente en el sexo femenino sigue siendo el cáncer de cérvix, le sigue el cáncer de piel y luego el cáncer de mama. Son los cánceres más frecuentes, son cánceres que se pueden detectar tempranamente. En el sexo masculino, el cáncer de próstata está tomando el primer lugar, le sigue el cáncer de piel y luego tenemos el cáncer de estómago, precisamente en la jornada que se encuentra ahorita la Liga Nacional contra el Cáncer. En el INCAM más o menos se evalúan 15 mil pacientes al año. Pero las enfermedades no eligen edad. Tania tenía 15 años cuando llegó al diagnóstico, Alicia 55 y 5 años después se convirtió en voluntaria sobreviviente en el instituto. Para mí lo bonito, lo excelente de estar acá ayudando a las personas es eso, el poder sentirme útil, el poder ayudar a las personas, el poder darles mi apoyo, transmitirles confianza. Porque yo lo viví en carne propia y sé ponerme en los zapatos de cada paciente y realmente sé el dolor que sienten, la pena, el miedo, el temor que les da, más cuando hay niños pequeños. Ella considera que el cáncer es una enfermedad de combate y con apoyo de la familia resulta más ligero. No obstante, el precio por estos tratamientos es elevado. Entre las cifras que tenemos al Estado y al hospital y a los parientes, la mayoría de cánceres, el más cómodo, podríamos decir unos 65 mil. El cáncer de estómago son unos 75 mil, 80 mil quetzales. Por eso es importante la detección temprana y a eso se debe también que nos encontremos ahorita en la jornada de detección temprana de cáncer de esófago, estómago, colón y recto, para detectar esta enfermedad y darle el tratamiento oportuno. Pero no todos los pacientes con diagnóstico de cáncer cuentan con el apoyo de la familia. Tania, por ejemplo. Mis papás fallecieron y no cuento con el apoyo de ninguno de mis tíos ni tías. Yo estoy viviendo aquí con una tía, hermana de mi papá, que es única. Entonces yo vivo con ella y mis hermanos no pueden venir a cuidarme porque no pueden. Y yo tengo una prima aquí que ella me viene a dejar y me viene a traer cada vez que salgo de quimio. Su papá murió en un accidente y su madre de cirrosis y esta es su esperanza. Pues la ilusión de seguir estudiando y ser alguien en la vida. Por eso suena. ¿Cómo enfrentarías un reto después de que salga tu hermano? Pues con la misma fuerza que he enfrentado todo lo que me ha tocado vivir estos últimos meses. Pero la actitud para enfrentar las vicisitudes puede determinar la existencia de un ser humano. Me detectaron en noviembre, me detectaron que tenía un tumor aquí en la mama. ¿Y cómo se llama? Ay, yo le voy a pedir adiós. Mire, usted tiene cáncer. Me dijo, ay doctor, yo le voy a pedir adiós, que Dios primero me va a sanar. Le dije, yo. No me volví así, como otra gente que se vuelve. No. Yo le dije, ay primero, yo le voy a pedir adiós. Le digo, que Dios cura. Le dije, que me cure. Con 60 años, doña Concepción observa, alerta que el tratamiento llegue hasta el canal que tiene en el brazo y nos cuenta una anécdota de la salud de su hermana y familia. Mi hermana murió de cáncer en la sangre. De ahí nadie padece de nada. Mi papá tiene 94 años, ahí está. Mi mamá tiene 85 y ahí está. Ahí están los dos. Mire, bueno, están ustedes, buenitos. Porque mi mamá no padece de ninguna clase de enfermedad. Mamá, le dije yo. Y dice, yo le voy a decir una cosa, le dije yo. Usted no sabe poner triste, mamá, lo que le voy a decir. A mí no me gusta que le digan mentiras, que no sé qué, le dije yo. Ustedes saben la verdad, mamita, le dije yo. Mamá, dice que yo tengo la misma enfermedad, que tiene la elba, le dije yo. Que tenía la elbita, le dije yo. Pero no lo voy a tomar por mal, mamita, le dijo. Vaya, mi hija, me dijo, no. Yo lo que voy a decir es que Tania es bien católica. ¿Sabes qué voy a hacer cuando me sienta triste? Voy a ir a pedirle a Jesús, me dijo. Que te cure, me dijo. La vida de Tania cambió y poco a poco ha asimilado su condición y espera regresar pronto a casa con sus seis hermanos. Doña Concepción apenas inicia su proceso, pero se siente bien y Alicia decidió servir luego de sobrevivir el cáncer. Una enfermedad que si se detecta a tiempo puede curar.